¡Hey, saludos cordiales! Hoy me encuentro en Minasota, Estados Unidos, y hoy vamos de visita a MIA, Museo del Instituto de Arte de Minneapolis. Desde que vas llegando ya puedes ver magistrales obras. Para seguir adelante también hay que mirar atrás, apreciar cada detalle de estas piezas me motiva a generar ideas para mi próximo videoclip. Todavía no defino el nombre para mi nueva canción, pero quiero que sea único como cada canción del primer disco. Te comento que el museo consta de tres pisos donde se exhiben arte antiguo, arte moderno, y también piezas arqueológicas de distintos continentes. Si te animas a visitarlo te comento que abren de martes a domingo de 10 a 5 de la tarde y los jueves hasta las 9 pm. La entrada es gratuita. Para los que les gusta la escultura, pintura, videoarte, arte contemporáneo, también están en sus respectivas secciones. Ya estuvo super. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Vámonos. Pero antes, una bola de nieve, super bola de nieve.